¿Cuánto más o menos se estima que se gastan estos 6 productos básicos? Esperá. 10, 11, 13, 1 kilo de pan, 16, 18, 1 kilo no sé qué corte de carne. 22. Volvieron a subir los precios en las góndolas. Una familia tipo necesita casi 900 mil pesos para no caer en el límite de pobreza. Por eso salimos a preguntarle cuánto se gastan estos 6 productos de la canasta básica. 50 mil pesos y por lo menos unas 15 lucas. Y yo estaba en los 25 mil pesos, más o menos. La compra semanal, vamos a la compra semanal. ¿Cuánto más o menos se estima gastar? Ponerle 100 lucas, porque somos 5. ¿Hay algún producto que tuviste que dejar de lado para ahorrar un poco el bolsillo? ¿Cuál puntualmente? Sí, sí, cambiar, cambiar de calidad. Elimino el café, sí, que es lo que menos consumo. De eso pan, sacaría. ¿Cuánto estimás, según el último informe del INDEC, que tiene que tener una familia tipo para no caer en el límite de pobreza? Tal, por el palo y medio, más o menos. 458 mil, dijeron 500 mil por ahí. ¿O 658 mil? Más, ¿no? 720 mil. ¿900? Me quedé en el 2 mil. ¿1 millón 200 sin el alquiler? ¿Puede ser? Te cae corte igual, porque si tiene que pagar alquiler, cuatro ambientes. Otro palo más. Uno creo que baje de 900 mil pesos. Y la verdad que creo que es una vergüenza absoluta cuando el presidente se gasta fortunas en viajes privados para recibir premios que son inexistentes. Finalmente nuestra compra de 6 productos de esta canasta básica nos salió 22 mil 825 pesos.